Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver qué dice la evidencia científica sobre el consumo de aspirina en sujetos que utilicen minoxidil tópico. Si quieres saber si el consumo de aspirina puede interferir en la eficacia de minoxidil tópico contra la alopecia endogenética, quédate hasta el final. A continuación vamos a ver un estudio de 2018 que analizó los efectos del consumo de dosis bajas de aspirina en sujetos que utilizaban minoxidil tópico contra la alopecia endogenética. Millones de personas usan diariamente dosis bajas de aspirina de venta libre, entre 75 y 81 miligramos, un derivado del ácido salicílico para la prevención de enfermedades coronarias y cáncer. No se sabe si la aspirina oral inhibe la actividad de la sulfotransferasa en los folículos capilares, lo que podría afectar a la respuesta de minoxidil en pacientes con alopecia endogenética. En este estudio determinamos la actividad enzimática de la sulfotransferasa folicular después de 14 días de administración oral de aspirina. En nuestro cohorte de 24 sujetos inicialmente se predijo que el 50% respondería al minoxidil. Sin embargo, después de 14 días de administración de aspirina, solo el 27% de los sujetos respondieron al minoxidil tópico. Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que informa sobre el efecto del uso diario de dosis bajas de aspirina en la eficacia del minoxidil tópico. Como vemos, este estudio demostró que el uso de dosis bajas de aspirina reduce la eficacia del minoxidil tópico contra la alopecia endogenética. Aunque es cierto que este es el primer estudio que ha analizado específicamente los efectos de la aspirina en el tratamiento del minoxidil tópico, la realidad es que estudios anteriores ya habían identificado un vínculo entre los dos. Antes de seguir, te quería comentar que hace tiempo publiqué un vídeo con los mejores medicamentos para luchar contra la alopecia endogenética. Si quieres saber más, te dejo el vídeo por aquí. Un equipo de investigadores de la Universidad de British Columbia descubrió que la aspirina puede suprimir las enzimas que el minoxidil trata de estimular. Esto básicamente redujo la efectividad de la droga. Por tanto, el estudio de 2018 que acabamos de ver siguió la línea de los estudios previos y de esta forma demostró un vínculo directo entre el consumo de aspirina y los efectos de minoxidil tópico para la alopecia endogenética. La pregunta que nos puede surgir ahora es cómo interactúa la aspirina con minoxidil. Cuando se aplica minoxidil en el cuero cabelludo, las enzimas sulfotransferasas que se encuentran dentro de los folículos capilares convierten el medicamento en sulfato de minoxidil, su forma activa. La actividad de la sulfotransferasa dentro de los folículos del cabello en última instancia predice cómo responderá el cabello al tratamiento con minoxidil para la pérdida del cabello. La actividad sulfotransferasa dentro del hígado está restringida por el ácido salicílico. Por lo tanto, el hecho de que una dosis baja de aspirina sea un derivado del ácido salicílico muestra cómo puede afectar a la efectividad de productos como el minoxidil. Aunque este estudio de 2018 demostró que el consumo de bajas dosis de aspirina tiene un efecto negativo en la eficacia de minoxidil tópico contra la alopecia endogenética, necesitamos más estudios que confirmen esta hipótesis. Este fue un estudio a muy pequeña escala que se ejecutó durante un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, necesitamos más estudios que analicen a más sujetos durante más tiempo para de esta forma poder tener una idea clara de cómo interactúa la aspirina con minoxidil. No obstante, lo que la evidencia científica ha demostrado hasta la fecha hace que los profesionales médicos tengan que tener en cuenta la posible interacción de la aspirina con minoxidil. De esta forma, si a un paciente no le funciona el tratamiento de minoxidil tópico contra la alopecia endogenética, esto puede ser porque el paciente está tomando bajas dosis de aspirina. Antes de recetar minoxidil tópico contra la alopecia endogenética, los profesionales médicos deberían de ver si el paciente está consumiendo bajas dosis de aspirina. ¿Y tú? ¿Has consumido aspirina y minoxidil tópico a la vez? Si es así, dime en los comentarios y dime si has notado una disminución de la eficacia de minoxidil. Dale a like si te gusta este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir. Espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.